Hola, buenos días, míster. Hola, buenos días. Bueno, pues como hoy me toca el primero, la primera pregunta tiene que ser obligada. ¿Cómo está Carlos Soler? Si está para el partido de mañana. Y el lazo con la que tenía preparada, que tiene que ver mucho porque evidentemente la ausencia de Soler condiciona seguramente el equipo titular. Le pregunto, ante la afirmación de que Gracia no pone a los nuevos porque le está echando un pulso a la propiedad, por aquello de que no contó con usted para los fichajes, cosa que usted admitió, incluso que no había sabido de las negociaciones de las tres llegadas que hubo en el mercado de invierno. ¿Usted qué diría? Gracias. Bueno, creo que Carlos sabemos que está en una situación delicada, que no pudo formar parte de la expedición en el último partido a Pamplona, pero que tanto en el día del partido como posteriormente ha ido entrenando poco a poco y hoy lo ha hecho con el equipo, que creemos que estará disponible para mañana. Y en lo referente a que me hablas a distinción de jugadores de unos de otros, ya lo he explicado en otras ocasiones, que para mí no hay ningún tipo de distinción entre un jugador que empezó la temporada o se incorporó después. Para mí todos son iguales y lo único que trato es de elegir entre lo que creo que es mejor. Es el turno de Valencia Capital Radio. Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El otro día en caliente, después del partido contra Osasuna en Pamplona, el entrenador mostraba su perplejidad por los errores, por la gravedad de los errores y lo que significaron, condicionaron el partido. En estos apenas dos días que han pasado, no sé si se ha hablado en el vestuario de esto, que dicen los jugadores cuál es su disposición, se trabaja para corregir, que tiene que mejorar el Valencia para no regalar en cada partido con tanta prodigalidad los goles a los rivales. Gracias. Bueno, hablábamos, como dices, al acabar el partido, pero no solo era de ese partido, también hacíamos alguna valoración o hacía alguna valoración de partidos anteriores, en concreto el que habíamos perdido por las dos, o habíamos empatado o perdido la opción de ganar por conceder dos goles del balón parado. Bueno, y analizábamos un poco cómo habían venido esos goles y que en cada uno de ellos había una serie de cosas a mejorar. Unos eran en inicio de juego, otros eran en acciones a balón parado defensivas. Bueno, pues en cada uno de ellos hay un motivo para corregir, para trabajar y desde luego que insistimos en ello y tratamos de buscar soluciones que luego, pues en el campo a veces salen las cosas mejor y salen peor. Pero bueno, desde luego que todo lo que pasa lo analizamos y tratamos de buscar el porqué y buscar las soluciones de cara a que el futuro no vuelva a pasar. Es el turno de Plaza Deportiva, Salva, Folgado, cuando quiera, Salva. Hola, ¿qué tal, Entredor? Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle, porque bueno, no tuvimos opción de hacerlo el otro día cuando finalizó el partido de Pamplona. La mayoría de preguntas fueron destinadas al marcador, a la imagen del equipo, pero me gustaría preguntarle por Guillén Molina, por la alineación de Guillén Molina. Creo que hoy no ha estado entrenando con el primer equipo, por lo tanto, interpreto que no va a jugar contra el Deportivo a la vez. Mi pregunta es, ¿por qué usted se decidió el otro día a poner a un chaval tan joven del filial, central, reconvertido a lateral, en esa banda, lo que provocó diferentes movimientos de piezas en el once? Se quedó Cristiano Oliva en el banquillo, Paz pasó al medio centro. Entiendo que usted es el entrador. Pero ¿por qué optó en ese partido por Guillén Molina? Y si mañana va a haber cambios también en ese lateral derecho, gracias. Bueno, al final optamos por Guillén, al que considero que ni mucho menos fue el culpable de la derrota. Yo creo que actuó a un nivel más que correcto y lo hizo porque, sinceramente, al contrario de lo que dices, era mover menos piezas de sitio. Dani Vaz terminó jugando el día anterior en el medio centro, es cierto que venía actuando últimamente más como banda derecha, y en el inicio de la temporada en el lateral. Pero con respecto a los últimos partidos creíamos que era la mejor opción, puesto que el jugador en esa posición natural, como es Cristiano, pues ya hablábamos y ya os he explicado que creo que sí que Cristiano está en un proceso de mejora constante y del cual nos alegramos mucho, pero que también vemos unas limitaciones que puede estar para ayudar durante un tiempo y no para jugar durante muchos minutos. Por lo tanto, esa opción la barajábamos más como opción de algunos minutos es que como iniciar con él, y como te digo, creíamos que era la mejor opción para mover menos jugadores de sitio. De cara al partido de mañana, pues bueno, tomaremos la decisión de elegir otra vez al mejor once. Es el turno de Onda Cero Valencia, Víctor Yu, cuando quieras, Víctor. Sí, ¿qué tal, míster? Muy buenas. Hola, buenas. Se han cumplido ya los dos partidos de sanción a Maxi Gómez. A partir de ahora, ¿es uno más para las alineaciones o va a haber un castigo deportivo más por parte del entrenador? Maxi ya está, el castigo de la federación ya se lo han quitado, eran los dos partidos que tenía. Ahora mismo ya es uno más y disponible para el partido de mañana. Es el turno de Levante Televisión, Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Sí, hola, ¿qué tal, entrenador? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle cómo se encuentra ahora mismo usted a nivel personal. En esta temporada un poco tan convulsa, no hay que recordar nada de lo que ocurrió al principio, con temas hasta deportivos y demás, el equipo no termina de coger una línea en la liga. Siente que se ha desgastado a nivel profesional, me refiero a nivel mental, su figura, se ha erosionado todo lo que está siendo este año un poco tan duro por tantas y tantas circunstancias. Gracias. Bueno, no sé, realmente no sé lo que se desgasta o no. No soy capaz de valorar o de hacer esa valoración. Creo que cada uno, como entrenador, te toca vivir unos momentos determinados en cada club, en mejores o peores momentos, y que uno, como profesional, trata de hacerlo lo mejor posible. Ya te digo, no sé valorar hasta qué punto erosiona o no, pero bueno, lo más importante, creo que no es eso. Lo más importante es que en este caso el club consiga al final de temporada pues estar lo más arriba posible y para eso trabajamos nada más. Es el turno de Diario Marca. Diego Picó, cuando quieras, Diego. A ver, ¿se escucha algunas? Sí. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hablabas que no sabes lo que desgasta. Que no sé valorar, que no sé valorar, no sé valorar. Sí, que no sabes valorar lo que te puede desgastar a lo mejor esta temporada en el Valencia. No te quiero preguntar si te sientes capacitado para que el Valencia juegue mejor, porque entiendo que cualquier entrenador se siente capacitado para hacer jugar mejor a su equipo, pero sí, si en algún momento de estos meses, en los que el equipo, aunque digas que se sigue trabajando, no mejora, no evoluciona, ¿has pensado en abandonar? O sea, en tirar la toalla, en decir, mira, hasta aquí, entre otro y a lo mejor otro lo puede solucionar o puede hacer que el equipo no vaya al 14, vaya el 8. Bueno, entre el 14 y el 8 en este momento creo que son cuatro puntos o algo así. La diferencia no es tan grande en cuanto a puntos se refiere. Lo que sí puedo decir es que yo sigo convencido de trabajar y de preparar lo mejor posible cada partido. No he tenido ningún momento de desfallecimiento y sigo, y lo voy a hacer hasta el final de temporada, hasta que el club crea conveniente. Yo sigo muy convencido del trabajo, trato de, a diferencia de igual de lo que dices, si se ven o trato de ver las mejoras del equipo y trato de que cada vez sean más y de que realmente nos ayude a, o que tengamos más opciones de jugar cada vez mejor y de conseguir cada vez más puntos. Bueno, la dificultad existe, es cierto, y hay que reconocer que hay momentos de la temporada y los partidos de fuera de casa nos están, creo que, lastrando mucho porque no estamos ni jugando a nuestro nivel ni consiguiendo, como consecuencia de ello, mejores resultados. Pero yo querría destacar en este caso que vamos a jugar un partido en casa, pues la fortaleza del equipo últimamente en casa. Es cierto que venimos de un empate contra la Real Sociedad, pero que en nuestros últimos partidos de casa hemos sido capaces de hacer mejores partidos y de conseguir mejores resultados. Y vamos ahora a unas semanas en las que vamos a jugar tres partidos consecutivos en casa y con ese optimismo y con ese ánimo afronto el futuro. Es el turno de Radio Sport. Dani Meroño, cuando quieras. Dani. Hola, míster, ¿qué tal? Dani Meroño, Radio Sport. Le pregunto por la portería, le pregunto por Jasper. Fíjese cómo se encuentra, si ya lo he capacitado para entrar en la convocatoria. Y uno la pregunta, ¿cuándo entre en la convocatoria va a ir directamente al once o cree usted que todavía necesita un par de semanas de adaptación y pelear la portería con Jaume? Gracias. Bueno, en el momento en el que Jasper consideremos que puede ser parte de convocatoria y que está disponible, ya entrará con todas las consecuencias y entrará con las mismas opciones que el resto de sus compañeros para disputar un puesto en el once. No te voy a decir que vaya a entrar directo a ser titular o no, porque realmente todavía no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que Jasper está entrenando cada vez mejor, que está completando entrenamientos con el resto de sus compañeros y que en el día de hoy y mañana tendremos que tomar esa decisión de si realmente lo que lleva hasta ahora lo vemos como suficiente para poder afrontar un partido con garantías o si se puede esperar una semana más, que nos daría, yo creo, que ya sería un poco la fecha en la que sí te puedo decir que podría estar igual ya disponible en plenitud. Esa es en estos momentos la duda con el poco trabajo que lleva con el equipo si realmente está bien o no para estar disponible. Es el turno de ser Valencia. Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Señor García. Buenas tardes. Quería preguntarle, porque usted, esto recuerdo que se lo pregunté en enero, en febrero, tras una mala racha de resultados, si había pensado, algo parecido a lo que le ha preguntado Pico, si había pensado poner el cargo a disposición del club, por no dimitir y por ser literal, a lo que hizo usted el día 5 de octubre. Ahora, desde febrero, desde enero, febrero hasta ahora, sobre todo fuera de casa, el equipo ha mostrado una imagen lamentable o muy mala. Y usted el otro día llegó a decir que los jugadores cometían errores que no eran propios de esta categoría y que era el máximo responsable. ¿No se le ha vuelto a pasar por la cabeza, arrojar la toalla y aún cree que es posible solucionar esto? Eso por un lado. Y luego, sobre otra cosa que ha dicho de las mejores opciones y de los mejores jugadores, ha dicho que prefiere buscar a los mejores jugadores. Y le han preguntado por Guillén Molina. Y yo le digo, además, otra respuesta que ha dado, que no quería trastornar lo mínimo posible, que no quería... No, no, es lo mismo, es lo mismo. ¿De verdad usted cree que es mejor opción poner a Guillén Molina que meter a Oliva en el centro y a Bas en el lateral? Bueno, eso son opiniones y yo respeto lo tuyo, pero bueno, en este caso tú eres el periodista y yo soy el entrenador y yo tendré que responder a tu pregunta, me guste más o menos, y tú tendrás que aceptar lo que yo elija porque soy el entrenador, te guste más o menos. Y cuando digo que elijo la mejor opción, pues es porque realmente estoy convencido que es la mejor opción. Esto no quita para reconocer, como dices, que en nuestros partidos de fuera de casa es cierto que no hemos estado a buen nivel en la mayoría de ellos. Tampoco creo que sea justo el poner un calificativo como el que has puesto para todos los partidos. Bueno, es cierto que no conseguimos resultados, es cierto que no hemos estado a un buen nivel en la mayoría de ellos y lógicamente eso se traduce en malos resultados. Lógicamente, yo, mi objetivo es seguir trabajando lo mejor posible y para intentar mejorar el comportamiento del equipo que creo que en casa sí que ha ido mejor que fuera de casa. El porqué, pues bueno, pues no, no llevamos a saber muy bien el porqué. Yo no trato de señalar a nadie. Yo siempre, cuando me habéis preguntado, trato de realmente asumir mi responsabilidad y decir que soy el máximo responsable. Pero si entramos a o queréis en algún momento analizar qué ha pasado en determinados partidos o el porqué hemos encajado a alguna serie de goles, pues tendré que decir cómo han sido los goles. Si han sido goles a balón parado, pues tendré que decir que en el balón parado no hemos estado bien situados, no hemos estado correctos en atención, nos han ganado, no sé, en la disputa o cómo nos han ganado. Tendré que analizar el porqué, si es un gol hecho por falta de centímetros o porque el rival tiene una gran virtud en el juego aéreo o porque hemos estado despistados en algún movimiento. Bueno, eso es un análisis del partido. Vosotros lo veis también en ciertos momentos como una crítica, queréis destacarlo como un señalamiento a los jugadores. Lo hacéis. No es mi objetivo ni lo hago con esa finalidad. Simplemente con el de analizar el partido porque si no digo nada, pues lógicamente tampoco contesto a vuestras preguntas. Es el turno del desmarque Valencia. Alex López, Sanfeliu. Cuando quieras, Alex. Buenas tardes, míster. Hola, buenas. En casa, a la que usted ha hecho referencia, quizá choca frontalmente con la buena reacción del rival en estos últimos partidos, de la mano del nuevo entrenador. Desde su punto de vista, ¿qué cree que le ha aportado Javi Calleja al Deportivo Alavés? Bueno, primero, a Javi lo conozco personalmente. Fuimos compañeros en el pasado y al que tengo un gran aprecio, al igual que a Quique Álvarez, uno de sus asistentes. Bueno, pues a ver, siempre que hay un cambio, pues se puede producir ese tipo de reacciones. Es cierto que parece que ha habido también, pues viene acompañado ese cambio de entrenador con algún cambio de jugador que estaban un poco fuera de la dinámica del equipo y eso también, pues igual le da otra vitalidad. Bueno, con esto yo creo que han conseguido un empate y dos victorias, dos buenas victorias que les ha hecho salir de esas posiciones de descenso. Y bueno, creo, yo ya conozco a Javi, que hizo un buen trabajo también en Villarreal y sé de su potencial. Bueno, le ha dado, yo creo que, cosas que ya tenía también con el anterior entrenador, con Abelardo, al que considero también un buen entrenador y que ya hizo un gran trabajo en Vitoria y ayudó a pasar de alguna situación también comprometida en el pasado y que en esta ocasión, pues por circunstancias no se estaban dando los resultados. Las alineaciones no son muy diferentes, el estilo de juego tampoco lo veo yo en formación, en 4-4-2, aunque algún momento puedan jugar durante algún partido en 4-5-1, no lo veo yo tan diferente, pero bueno, esa inyección de algo nuevo, el trabajo que ha aportado el entrenador, su visión particular le se ha hecho, pues bueno, acompañados de esos resultados, pues a tener más fe, a tener más ilusión y estoy seguro que nos vamos a encontrar un equipo, pues eso, pleno de ilusión, de haber pasado por un momento duro de verse en una situación muy difícil y que, pues bueno, será un rival seguro que es muy exigente. Es el turno de diario AS, Julián Burgos, cuando quieras, Julián. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las últimas semanas se ha publicado también en varios medios que la idea del club quizás sea para el año que viene hacer un equipo para luchar por los puestos europeos. Como entrenador actual, usted dirige todos los entrenamientos, también como entrenador del año que viene porque tiene contrato, ¿cree usted que hay base para que reforzando el equipo, este equipo pueda pelear por los puestos europeos el año que viene? Hombre, la base que tenemos en estos momentos es muy buena, no buena, diría que es muy buena. Bueno, todo depende también de un poco de la fortaleza que pueda tener esta plantilla el año que viene. Todo va a depender de eso, para fijar objetivos, pero desde luego a mí me gustaría más centrarme en esta temporada y tratar en concreto en el partido de mañana que todo lo del año que viene pasa porque en el partido de mañana consigamos una victoria, o por lo menos así yo lo siento. Es el turno de Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, cuando quieras Javi. Buenas, míster. Hola. Viendo un poco la situación en la que estamos ahora mismo, falta de seis jornadas, viendo la distancia que hay y los equipos que hay con los puestos de descenso, percibo un poco en el ambiente que a lo mejor no es tan importante, pero yo se lo quiero preguntar, lo de mañana es una final por no descender, lo digo no solo por la distancia sino por los duelos directos que hay por delante, que hay muchos que pueden generar muchos problemas al equipo. No percibo en el ambiente que Valencia se juegue tanto mañana, pero quizás se lo juegue, no sé cómo lo ves todo el entrenador. Bueno, ya hablamos que las percepciones son un poco siempre libres, pero lo que sí es cierto es que el partido de mañana yo lo considero como vital, el apellido, ponle el que quieras. Yo, el partido de mañana y los puntos que hay en juego, para mí es vital y con esa mentalidad tanto los jugadores como el cuerpo técnico y todos lo vamos a afrontar. Acabamos con Apunt Media, José B. Sánchez, cuando quieras, José B. Hola, buenas tardes, Míster. Hola. Me gustaría que me hiciera una valoración técnica del Tribal de Demal a la vez, ya comentar que podríamos dar una ilusión extra para ese cambio de entrenador y que hizo los buenos resultados y también una valoración de la seua sensación o qué es lo que os falta a vosotros saber la cifra o les dades que he conegut últimamente. Y es que el Valencia, ahora mismo que vosotros entrena, es el peor en cuanto a cifras de los últimos 35 años, ¿quienes sensaciones ha hecho a vosotros? Bueno, en cuanto al rival, hablando un poco de que sigue jugando la mayor parte de los minutos en esa formación de 4-4-2, bueno, siempre con esa pareja de delanteros que tanto aportan, como José Lu en su juego de referencia, en su capacidad rematadora y goleadora, y con un Lucas que le da esa velocidad, esa ruptura, ese último pase, un poco hacen que todo el trabajo del equipo, ellos dos le saquen mucho brillo. Es un equipo muy organizado en esas dos líneas de 4, con alguna variante en bandas de más velocidad, de más jugador que pueda tener algo de juego interior, y con un doble pivote muy consistente, con mucho oficio, con pina, con batalla, jugadores con experiencia que le dan esa solidez junto con esa línea de 4 atrás, con mucha altura en sus centrales, con muchas posibilidades en las jugadas a balón parado, con jugadores de más de 2 de 1,90, con otros 5 o 4 jugadores más de en torno a 1,85, 1,88, pues bueno, poderosos en el juego aéreo, y que tendremos que estar muy atentos en cuanto a defensa se refiere, y bueno, y lógicamente tratar de aprovechar nuestras virtudes en ataque. Me decías, ah, lo de los números, bueno, no estoy muy al tanto de todo eso, pero bueno, entiendo como he dicho antes que a cada entrenador le tocaba vivir un momento en cada club, y que habrá momentos mejores y peores, y que como profesional pues trato de que en momentos delicados como es el que vivimos, pues tratarlo de hacer lo mejor posible.